Muy buenas tardes. Hoy les voy a dar un pequeño tutorial de cómo hacer fichas bibliográficas. Las fichas bibliográficas sirven para hacer anotación de bibliografías del estudio, en lo cual van cinco puntos importantes. En el título podemos escoger un título que sea largo o corta que el estudiante desee. Y también el autor es en donde el autor hace ese libro. Y también el año, en qué año fue creado, fue realizado ese libro. Y también editorial, en qué también editorial. Y también el link. El link es muy importante también en donde es muy fácil conseguir o hacer una consulta. Y eso es todo que le puedo decir sobre fichas bibliográficas. Yumin Saharuman.